Esta casa tiene piscina, es una casa grande, en este momento se le está haciendo la cocina nueva, los pisos van a ser nuevos, piso de baldosa, o sea, estamos en completa reparación, cuenta con tres cuartos, dos baños. Tiene la piscina, se va a dar totalmente pintada, una casa va a quedar muy bonita, con su cocina nueva, con sus lámparas, tiene garaje, pieza de servicio, todos los ventiladores se van a colocar, esta es la pieza principal, con su baño, con jacuzzi, sauna, con todo nuevecito, llame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, esta es una casa con piscina, muy bonita, a un precio muy espectacular, casi nueva, gracias.